Ahora es el momento de pasar a ver lo que está sucediendo fuera de nuestro país con el resumen de las noticias internacionales. Tenemos más detalles, señores, en torno al coronavirus. El número de muertos ya supera los 2.000. Adelante, señor director. El número de víctimas mortales por la epidemia del coronavirus en China ha sobrepasado los 2.000 muertos, después de que murieran 136 personas más. Mientras que médicos militares llegan para ayudar al personal médico que sigue tratando a los pacientes en los hospitales locales de Wuhan. Los agricultores de las provincias, por su parte, están enviando productos frescos a la región. En otro orden, el Ministerio de Salud de Japón ha confirmado este miércoles 79 nuevos casos de infección por coronavirus en el crucero Diamond Princess, que se encuentra en cuarentena en el puerto de Yokohama. Según los datos presentados este miércoles por las autoridades, el número total de personas contagiadas a bordo del barco es de 621, la mayoría de las cuales no presenta síntomas. Al mismo tiempo, empezaron a abandonar la nave los pasajeros que dieron negativo en los análisis por la enfermedad, tras 14 días de cuarentena. Por otra parte, China destruye el dinero para evitar la propagación del coronavirus. La pesadilla del mortal virus está lejos de terminar, y China se vio obligado a tomar medidas drásticas, como la destrucción del dinero, para evitar que aumente el número de contagios. En México, un grupo de manifestantes protagonizó frente al Palacio Nacional una protesta contra la violencia sufrida por las mujeres después del hallazgo del cuerpo de una niña de 7 años asesinada en la capital mexicana. Mientras que entre dolor e indignación, la pequeña Fátima recibió el último adiós, luego de haber sido asesinada, torturada y según las autoridades, también fue abusada sexualmente. Un asesinato que revive el enojo por la violencia de las mujeres en el país, y le exigen al presidente acciones contundentes. Dos avionetas colisionaron en el aire del día de hoy en Mangalore, Australia, cobrándose la vida de los dos tripulantes que había en cada aparato. Mientras que las autoridades investigan la circunstancia del siniestro y el motivo por el que ambas aeronaves se encontraban en el mismo lugar. Salen a la luz videos inéditos de Joaquín el Chapo Guzmán contestando preguntas tras su última captura. Los videos muestran al Chapo ingresando nuevamente a la cárcel del Altiplano en México, donde logró fugarse varias veces. Durante el interrogatorio, el narcotraficante revela que su esposa no es Emma Coronel y que su trabajo es de agricultor. ¿Qué es Marcio y Joaquín? ¿Alguien? ¿Al Chapo? ¿Tu lugar de nacimiento? ¿Terminado? ¿Cuál edad? 58. Muchas son las familias latinas que se quedaron sin hogar tras las fuertes inundaciones en Mississippi. Las devastadoras inundaciones han dejado a Mississippi bajo agua y a miles de familias en las calles, convirtiéndose en la peor inundación que se registra en casi cuatro décadas. ¡Buen provecho!